BOOM 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 It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura BOOM 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 I wanna double boom Hoy estamos aquí DJ LONCAN RILI Mi capo aquí se penea Todo el mundo está bien loco No hay cura tanta buquera Mano arriba te me pego Si tu quieres cura toda la noche Chocaron en mi paris El fornillo delante BOOM 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 This is what I wanna do BOOM 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 Mano arriba y mano abajo BOOM 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 It's Willy in you room No es solo un rompecabeza Activa la cintura BOOM 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 I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No flambo cani loose Sigue, 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 sigue El bastante pa'el playado Uuuuuh 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 Dora en mi gente Uuuuuh Mano arriba y mano abajo Uuuuuh Boom 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 It's really in your room La suda en el cabeza Activa la cintura I wanna double boom O esta motita DJ Long Channel Un mini Uuuu Whats Uuuuuh 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 heated up La suda en el cabeza Activa la cintura Uuuuuh I wanna double boom O esta motita en la mesa Siempre que la luz